Aries, si estás luchando con trámites de visa o planeando un viaje, es posible que te encuentres con algunos obstáculos burocráticos. No te preocupes, aunque todo parezca complicado, el universo está de tu lado para superar cualquier problema. Sigue adelante con confianza y verás que todo saldrá bien. Tauro, si estás pasando por un divorcio, trámite de herencia o cualquier otro asunto complicado, no te desanimes. En tu interior tienes la fuerza necesaria para superar cualquier obstáculo. Tómate un momento para reflexionar y encontrarás la solución que estás buscando. Géminis, si estás comenzando una nueva relación o buscando mejorar la actual, es importante que no sigas utilizando los mismos métodos de siempre, como esperas avanzar en el amor si te aferras al pasado. Dale a tu pareja la oportunidad de mostrarte un camino nuevo e inexplorado. O cáncer, puede que te sientas abrumado y confundido, pero hay una solución. Sal a dar un paseo en la bicicleta y siente el viento en tu rostro. O sumérgete en actividades como manualidades o arteterapia. Toma un descanso mental y disfruta de tu bienestar. Leo, puede que estés pensando en una luna de miel con tu pareja o inscribir a tu hijo en una actividad deportiva, pero tus finanzas no lo permiten. Recuerda que puedes llenar de alegría a quienes amas sin tener que sacrificar todo. Hay maneras de encontrar un equilibrio. Virgo, este es el momento para dar especialmente a tu familia, aunque esto signifique posponer algunos planes personales. No te preocupes, tendrás la oportunidad de retomarlos en el futuro. Concéntrate en tus raíces y verás que tu vida crece saludablemente. Libra, parece que estás en una fase de autoexploración, lo cual está genial, pero aunque es importante reflexionar, convertirte en un ermitaño, no es recomendable. Sabes que será bueno conversar con alguien, incluso de temas cotidianos, o salir a dar un paseo a la luz de la conexión. Scorpio, te espera un descubrimiento emocionante. Aprenderás cómo construir un castillo financiero para hacer realidad tus planes. Imagínalo como un arma. Tendrás que decir cuánto guardas para tus metas y cuánto gastas en tus necesidades diarias. Organiza tus recursos de manera inteligente para que trabajes a tu favor y puedas alcanzar tus sueños. Enhorabuena, ponte en orden tus finanzas y prepárate para el éxito. Sagitario, estás construyendo un camino sólido en tu carrera y eso es algo para celebrar. Sin embargo, recuerda que eres mucho más que solo tú. Imagen profesional. No olvides tu espíritu libre y sabio. Toma decisiones que sean coherentes contigo y con tus valores. Recuerda que ser auténtico es lo importante. No solo aparentarlo. Sigue creciendo en tu carrera, pero nunca olvides ser fiel a ti mismo. Capricornio, imagina que estás en una encrucijada donde un camino te lleva a explorar el mundo exterior y otro te invita a descubrirte en lo más profundo. Tómate un momento para preguntarte si tu corazón está contento con lo que estás haciendo. Si practicas la oración o meditación, te sorprenderás con las respuestas que llegarán. Escucha a tu corazón y sigue el camino que te haga sentir más feliz y pleno. Acuario, estás pasando por una etapa un poco compleja en tu vida, pero recuerda todos los temores, aspectos positivos y negativos. Para fortalecer tus amistades y encontrar la felicidad, concéntrate en encontrar lo positivo en las personas. Destaca lo que tienes en común en lugar de enfocarte en las diferencias. Haz que tus relaciones se basen en la admiración y la conexión y verás cómo te hace sonreír. Por último, Pisces, tu pareja o alguien importante para ti puede estar necesitando tu atención en este momento. Sin embargo, recuerda que tú también cuentas mucho. Ahora es el momento de concentrarte en tus metas personales y profesionales, aquellos que realmente te quieren entenderán que tu éxito depende de ti y mereces brillar con la luz propia. No te olvides de cuidarte y perseguir tus sueños, porque eres valioso y mereces lograr todo. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete a mi canal. Gracias. Gracias.